Tenemos noticia por los lados de Exchange Server ahora en noviembre de 2024. Noticias no tan buenas, ya saben, con las actualizaciones de los productos Microsoft. Y es que Microsoft lanzó unas actualizaciones para Exchange Server 2019 y 2016, estas versiones que están actualmente operativas en las empresas. Y esta actualización corregía algunos problemas de una vulnerabilidad que teníamos allí en Exchange, pero también ha afectado otro tema por otro lado. Resulta que esta actualización fue del día de ayer, 14 de noviembre, donde hemos pausado temporalmente el lanzamiento de esta actualización. Consulte la solución de problemas conocidos a continuación. ¿Cuáles son los problemas que están pasando? Aquí nos comentan todo lo de esta actualización que habían lanzado, que abordaban unas vulnerabilidades notificadas en forma responsable a Microsoft por los socios de seguridad y encontradas a través de los procesos internos de Microsoft. Esto lo que corregía era un CVE específico, un CVE específico, y por eso habían lanzado esta actualización. Pero vemos que tiene que ver con AMSI, con el tema de las mejoras de integración de Exchange Server AMSI. Pero el tema es que han tenido que retirar estas actualizaciones porque estaban teniendo problemas con las reglas de transporte. Ya saben que las reglas de transporte son esas reglas que nosotros podemos establecer en nuestra organización de Exchange Server para todo el tema del correo que ingresa o que sale de nuestra organización y podemos allí aplicarle diferentes reglas. Entonces, dice que se están deteniendo periódicamente después de instalar esa actualización de noviembre de 2024. Si ustedes ya actualizaron y están teniendo problemas con las reglas de transporte o también con el DLP, que es el tema de toda la protección de la información, también son reglas que aplica uno para la protección de la información que sale de la organización. Si ve este problema, es posible que deba desinstalar este Security Update SU de noviembre hasta que se vuelva a publicar. Esto es lo que ha publicado Microsoft, de lo que ha dicho. Dice que continuamos la investigación y estamos trabajando en una solución permanente para abordar este problema. Lo lanzaremos cuando esté listo. También hemos pausado el lanzamiento de SU de noviembre de 2024 para Windows, Microsoft Update. Los clientes que no usen las reglas de transporte o DLP y que no se hayan encontrado con el problema con reglas pueden seguir su vida tranquilamente y sin ningún problema. Dice por aquí Microsoft. Aquí tenemos toda la información de las actualizaciones. Vemos que ya no están ni siquiera disponibles para su descarga. Vemos que aquí ya no se pueden descargar temporalmente porque se han eliminado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si han instalado las actualizaciones de noviembre para Exchange Server 2019, 2016 y están teniendo problemas con lo que es DLP o las reglas de transporte, es por esto, entonces tienen que desinstalar esta actualización hasta que ya Microsoft solucione este problemita. Entonces, allí les dejo esta información para que la tengan en cuenta porque ya sé que hay muchos allí ya, digamos, con problemas en estas reglas de transporte y que hay que tenerlas allí muy presente porque son importantes para la organización. Así que allí les dejo esta información y espero que les sea de mucha ayuda. Ya saben que aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo actualizado con estos problemitas de actualizaciones de Windows. Así que les voy a dejar este enlace en la descripción de este video para que vayan y de pronto, si hay alguna novedad, Microsoft lo estaría publicando por aquí, por este post que ha compartido. Entonces, allí les dejo esta información. Nos vemos. Chao, chao.